En la noche del 25 de agosto, el club Julio Mocoroa fue testigo de las nuevas campeonas de boxeo juveniles en las diferentes categorías. Te presentamos a las seis campeonas argentinas que nos contaron sus sensaciones tras colgarse la medalla de oro con este nuevo título. Nada, la verdad me lo esperaba porque yo dije voy a ganar y bueno, me lo propuse que iba a ganar con feito y bueno, nada, me lo venía preparando desde ya hace un tiempo cuando me dijeron que iba a venir a la nacional y bueno, le metí a full a entrenar y bueno, nada, hoy estoy acá a mi papá que él vino para acompañarme no teniendo plata, nada y vino para acompañarme en este momento. Y la verdad que fue muy lindo, nos preparamos mucho para la pelea con mi entrenador Leandro Lesma y con César Levesma también en el gimnasio y creo que se dio como lo teníamos planeado ¿no? y ahora disfrutar. Es un sueño cumplido porque es un nacional lo que muchas chicas quisieran tener y que hoy esté acá para mí es un orgullo muy grande. Lo considero muy importante porque es un trabajo muy grande en equipo que venimos llevando y hoy llevar una medalla a mi gimnasio creo que va a ser un orgullo enorme para mi entrenador y todos mis compañeros ¿no? A mi entrenador Leal Lesma, a César Levesma, a mi mamá que siempre me acompaña y a toda la gente que siempre me está haciendo el aguante ¿no? Que eso es fundamental para un deportista. Sí, estaba re nerviosa, tenía un miedo, pero bueno ya está todo ya, todo el sacrificio vale la pena. Hay más sensaciones, mucha ansiedad, miedos y bueno ahora ya está, ya pasó todo y ya está, somos campeones. Son todas re guerreras, todas van al frente, no paran de ir, son... tienen un aire para ir a pegar, encima son todas re duras, muy bueno. Y a mi mamá, mi papá, mi familia que está todo mirando, a toda la gente de Levante, sin todos mis compañeros que por más que no estén acá, mis profe Leves y Esteban, siempre están acá conmigo, nunca me sentí sola acá, siempre estuvieron ellos presentes. La verdad que re lindo fue todo el viaje, toda la gente de acá, cómo nos recibieron, fue muy lindo. Y después todo, cómo nos llevamos con mis compañeras de Buenos Aires, la verdad que esa es la mejor experiencia que me llevo acá, el vínculo y la amistad que creé acá. La verdad que sí, muy alegre, contenta que la medalla se va para Córdoba, costó mucho la pelea, una gran rival, pero al final lo logramos. La verdad que se hicieron muy largos los días, que tenía unas ganas de pelear, gracias a Dios llegamos a la final, ganamos, pero la verdad que muy contenta, muy contenta con la gente de acá, muchas gracias. El torneo tengo en la asociación de técnicos de la provincia de Córdoba, puede ser que entran, no acaban las drogas. A fin de año, si Dios quiere, vamos a poder ir al Mundial con la selección argentina y bolsillo, claro que eso todavía se está viendo, pero eso es lo que se viene para este año. Sí, la verdad que sí, nos costó mucho, nos costó dar el peso, pero gracias a Dios llegamos bien. Es más, me costó viajar, dejar a mi familia, pero bueno, acá estamos, vinimos por un objetivo y gracias a Dios se logró. Estamos acostumbrados a trabajar, porque la mayoría de las rivales son altas, pero bueno, gracias a Dios bien. Feliz, porque nos costó mucho llegar hasta acá, así que nada, igual era de esperarse, venía a eso, así que estoy muy contenta. Ya se viene el debut pronto, de acá dos meses y medio y hago mis últimas peleas amateur, que son el mes que viene y nos metemos al profesionalismo. Sí, la verdad que es muy bueno, es una compañera mía de selección, la verdad que muy contenta y nada, leí campeona sudamericana y bueno, ahora esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!